En el episodio 110 de Dragon Ball Super, Goku manifestó por primera vez un estado conocido como Migate no Gokui. Mediante este, el cuerpo combate de manera automática, sin que el usuario necesite siquiera pensar en las acciones que realiza. Esto no solo permite reducir significativamente el daño recibido al esquivar y bloquear la gran mayoría de los ataques, sino que también aumenta enormemente el poder ofensivo al realizar ataques más eficientes. Sin embargo, como se plantea en la segunda ocasión en que lo utiliza durante su pelea contra Kefla, Goku inicialmente no es capaz de usarlo apropiadamente de manera ofensiva, ya que su mente instintivamente le lleva a tomar decisiones al momento de atacar, reduciendo el poder potencial. No sería sino hasta el episodio 129 que Goku finalmente aclararía su mente por completo, revelando así la verdadera forma de este estado en el que puede utilizar todo su potencial. Bueno, al menos mientras dura. A diferencia de lo que podría pensarse, esta habilidad, a pesar de presentarse tras una serie de eventos bastante convenientes, no apareció totalmente de la nada. Te estoy mirando formar la área de Vegeta, y a ti también Trunks. Ya que además de presentarse una pequeña pista respecto poco antes del inicio de la saga, esto ya había sido planteado varios años antes en la película de la resurrección de Freezer como el ideal alcanzar del entrenamiento de Whis, siendo también explicado en el episodio 18 de la serie. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso, y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Ahora bien, una cosa que ha confundido a muchos fans es el cómo se ha llamado a esta forma en Occidente. Mientras que en inglés se le conoce como Ultra Instinto, que es muy fácil de comprender, en español se optó por Doctrina Aguista, que resulta un tanto incómodo pues no parece tener una relación directa con lo que se ve en la serie. Para entender el por qué un mismo término en japonés fue traducido de formas tan diferentes, tendremos que revisarlo en su forma original e ir viendo los significados paso a paso. La primera parte, Migate, suele significar Egoísta, que es el motivo por el que la palabra es usada en la versión en español. En teoría, podríamos asociarlo al nivel de desapego con el entorno que se requiere para alcanzar este estado. Por tanto, el término Egoísta no se estaría refiriendo a la idea de no compartir, sino más bien a Centrado en el Ego, en el Yo. Pero además, si dividimos la palabra en los kanjis que la componen, veremos que el primero, Mi, significa cuerpo, el segundo, Ka, ganar, y el tercero, Te, mano. Y ya que esta vendría siendo una técnica de artes marciales, es posible darle una interpretación simbólica tradicional, por lo que podría leerse como el cuerpo prevalece por sobre las manos, donde el cuerpo representaría lo interno, el todo, mientras que las manos vendrían siendo lo que interactúa con el medio. Sin embargo, esta interpretación es un poco rebuscada, y aunque es posible que sea parte del significado, difícilmente el término sería interpretado de esta manera por un japonés contemporáneo. De todas formas, los dos últimos kanjis por sí solos forman Kate, que puede ser traducido como por su propia cuenta. Por tanto, ahí tendríamos el cuerpo por su propia cuenta, que coincide con el funcionamiento de este estado, y que también hace entendible el porqué en inglés fue traducido como instinto, ya que aquellas cosas que son instintivas no requieren pensamiento. Por su parte, Goku-i es un concepto que no tiene una traducción del todo exacta, pero revisemos sus kanjis también. El primero, Goku, que no tiene relación con el nombre del protagonista, significa muy, extremo o máximo, que es lo que la versión en inglés convirtieron en ultra, mientras que el segundo, i, tiene una gran cantidad de significados dependiendo de la situación, pudiendo traducirse como ideas, mente, pensamiento, deseos o corazón. En este caso, al combinar ambos términos en este contexto, se traduciría como el nivel más profundo o grado máximo de una habilidad, arte o enseñanza, aunque también puede significar el máximo secreto, en el sentido de que es algo que solo domina a los maestros. De cualquier manera, es el punto más alto de algo que se aprende, que es probablemente el motivo por el que en español se optó por doctrina. Finalmente, no es una conjunción que implica dependencia del primer término respecto al segundo, similar al de en español, por lo que en conclusión, Migate no Goku-i puede traducirse de muchas formas, como la máxima habilidad del egoísmo, el secreto del cuerpo moviéndose por su cuenta, o lo que considero más preciso, la maestría del automovimiento. Por supuesto, las traducciones oficiales no podían permitirse usar frases tan largas para nombrar el concepto, ya que necesitaban algo que fuese más fácil de repetir, y que tuviese un largo similar. De hecho, Ultra Instinto fue un término creado por Toei para las transmisiones en inglés, posiblemente buscando que sonara bonito por motivos de marketing, pero como ya vimos, aunque Doctrina Egoísta suene feo y sea más difícil de entender, es una mejor traducción que Ultra Instinto. Soy el reviewer random, y así concluyo este dato. Hasta pronto. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, Vegeta siempre está pensando. ¡Guarda silencio! Lo que pasa es que tú tienes la cabeza hueca.